Voy a grabar un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. Taut esto. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político. El Político es un diálogo de Platón que se llama El Político.